La mejor carrera La mejor carrera Muy dura La mejor maratón con diferencia de toda España, sin duda Es el tipo de carreras que hacen aficionados Me duelen hasta las pentañas Ya de 10 minutos más no morimos El año que viene volvemos Las piernas este año que viene ya sucesivamente La carrera ha sido impresionante La estructura El entorno mágico El recorrido, vamos, impresionante Para volver a venir otro año más y repetir La carrera ha sido impresionante El extranjero Y el extranjero El extranjero El extranjero El extranjero Gracias por ver el video